Oh alma mía, amá mi hogar, porque así más bien Él te creó y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado En su inmenso amor, debes amarle Oh alma mía, eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate sin más reservas Que sin reservas, por ti se dio Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de tu Hacedor Que por su muerte, te dio la vida Y eternamente la salvación Amo a quien tanto, si amo a quien A ti te amado, a ti te amado Piensa en quien, piensa en quien Brindale honra, brindale honra Que Él te da paz Oh alma mía 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 Oh alma mía